¿Qué tal? Bueno, bienvenido al segundo día de la Limpia, en la cuarta edición 2019. Un aplauso. Hoy tenemos charlas de arte, de doblaje y creo que psicología o principios cognitivos luego a la última. Ahora vamos a empezar con la importancia de un buen portfolio, con Héctor Sanz, que es un artista en Mercury 15, está especializado en la creación de criaturas y personal en 3D y se reconoce bastante por haber participado en Spectrum. Un aplauso. ¡Vámonos a la presentación! Bueno, pues hola a todos, soy Héctor Sanz, como he dicho, compañero. Y en principio, pues, me contactaron para venirme aquí a daros la charla. Y os voy a presentar un poquito, ¿vale? Soy 3D Caracter Artists, actualmente ocurrido en Mercury Steam. ¿Cómo empecé yo en esto? Yo soy licenciado en Bellas Artes por la Complutense, hice un máster de diseño que me aburrió muchísimo y decidí mandarlo a toda la mierda y profesionalmente me dedicaba a hacer streaming de videojuegos. Era realizador, he trabajado en Gamergi, con la UVP, con ESL, nada que ver con todo esto. Llego un momento, un punto de reflexión, que dije, esto es una mierda, me aburro. ¿Qué estudié en la facultad? Escultura. Vengo a ganar las tecnologías, pues decidí especializarme un poco en los dos, vamos a unar las dos cosas en la manera posible. Y decidí invertir un poco de pasta y de tiempo en formar. Hice un máster de creación de personajes en 3D. De ese máster salí con un par de piezas más o menos en condiciones para porfugio y encontré una empresa que se llama Action Studios, que me contactaron sobre una empresa de outsourcing china. Por aquel momento estaban haciendo, no sé si se sonará, Soma. Estaban haciendo bases, empecé a ir a trabajar con ellos y el primer encargo hecho que tuve con ellos fue hacer cabezas de personajes, de jugadores, de un videojuego de fútbol australiano. Mi puta idea de lo que es el fútbol australiano es como el rugby, pero con una pelota, ¿verdad? Serán hostias como panes. O sea, era algo muy raro, es muy raro. Estuve trabajando con ellos, me hice finas y después de mucho tiempo comiendo mierda, empecé en Future Lifehouse, una empresa de realidad virtual. Aquí seguí, pues, haciendo cosas que tampoco me acababan de gustar, porque yo quería hacer videojuegos a toda costa. Pero bueno, realidad virtual, ¿qué era lo que me gustaba de Future Lifehouse? Empezamos a trabajar con clientes bastante grandes. Empezamos a trabajar con HTC, empezamos a trabajar con Oculus directamente, hicimos varias experiencias propias para clientes y tuvimos la suerte de poder trabajar con Playstation y Sony y Digital Domain, que es una empresa súper tocha de efectos especiales, de Titanic y, como ya tenía ramas, Transformers. Hicimos una experiencia de VR sobre la leyenda del Rimbaud, lo importante de esto es trabajar con Digital Domain, que es lo que pone. Otra vez al paro, la vida, y después de currar mucho trabajo en el portfolio, estuve trabajando mucho en el portfolio, yendo a ferias y demás, me llamaron uno de Mercurio y estoy, ¿quieren venirte por nosotros? Y dicen, pues bueno, pues vale. Y desde entonces, pues ahí estoy haciendo Space 2, como caracteres y se ha utilizado en criaturas, personajes y armas, ¿vale? Entonces, en toda esta moraje, me llamaron para venir aquí a daros una charla. Y yo venía a hablaros sobre bichos y anatomía. Muchos bichos, mucha anatomía, que es lo que de verdad a mí me volaba, ¿eh? Y os prometo que tenía una presentación de la hostia, súper trabajada y tal, pero ocurrió esto. En Mercurio y Estima estábamos buscando personas para que se incorporen a nuestra plantilla, ¿vale? Y me enfado un huevo. Me enfado un montón, porque estamos revisando porfolios y los currículos que nos entrega la gente. Y todo mal. Muy, muy mal. Hay gente, estamos buscando en concreto perfiles muy serios. Y el resultado que o no hay, o la gente no sabe muy bien cómo plantearnos la información necesaria para que nosotros podamos contratar un perfil de ese nivel, ¿no? Entonces, me enfade mucho, creo un hilo de Twitter, de terminar, entre comillas. Me dijeron, ¿por qué no hacen la charla sobre este hilo? Pues todo lo que pulse en ese hilo, más o menos, es lo que voy a dar aquí y resumirlo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, a la hora de buscar trabajo y ir dentro de la industria, esto, por cierto, la charla está muy enfocada a lo que sea de 3D, sobre todo de personajes en bailo, pero aplicable a concepto, a cualquier parte, digamos, artística, de lo que es la producción para videojuegos. Aplicable a otros temas. Pero yo os hablo de lo mío, que es el 3D. Lo primero sería, un poco, dentro de lo que es el 3D, enfocarte a qué quieres hacer. Digamos que hay 3 grandes ramas. Videojuegos, VFX para cine, producción y animación, ¿vale? Las 3 son diferentes. Entonces, una cosa que tienes que tener muy clara es saber, de estas 3 opciones, por así decirlo, dónde quiero focalizar todas mis energías y para dónde quiero lanzar las pocas balas que tengo en la recámara, ¿vale? En este caso, pues vamos a hablar de videojuegos y de los requisitos que necesitan, pues, un portafolio para videojuegos, ¿vale? Una vez ya lo tenemos decidido, que es un paso complicado, grande, pues... Pues, una vez lo tenemos decidido, hay que buscar trabajo. Hay que buscar dónde las empresas publican. ¿Dónde las empresas publican? Que es una pregunta que me hacen mucho. A nivel nacional, estratos. Maravillosa página, con una estética noventera horrible, donde actualizan diariamente todas las empresas. A nivel nacional, donde publican que necesitan puestos de trabajo, ¿vale? Si queréis buscar trabajo a nivel nacional, no lo dudéis. Aquí. ¿Que queréis aspirar a cosas fuera de España? A que estéis. Mejor que cualquier otro sitio. Aquí es donde publican absolutamente todo. Subisop, Cine Project, Dance, todo. Todo el mundo publica aquí. Puestos de todo tipo. De productor, de leads, de senior, de junior, de 3D, de environment, absolutamente, de todo puesto, desde lo más genérico hasta lo más especializado. Llegándose a este punto, hay una empresa que ha publicado una oferta, queremos buscar un 3D artist para nuestro juego del recopetín. ¿Cómo me pongo en contacto con esta empresa? Y aquí es donde empiezan los problemas. Y lo que veo es que la gente está muy perdida. Esto es una parte que en los máster de formación, en los cursos en los que estoy viendo las universidades, no se explica del todo bien. Y es algo que tenéis que tener súper claro. Porque es una parte muy importante y que tenéis que tener muy en cuenta. Es un procedimiento, pero lo tenéis que tomar en serio. Lo primero es poneros en contacto con esa empresa. Eso va a ocurrir mediante un mail de contacto como va a ocurrir la empresa. Aquí el primer paso que tenéis que hacer, yo creo, para poneros en contacto con esa empresa es cuidar nuestra imagen. Si a mí me llega, si yo estoy en una empresa, y me lleva un mail, supernaroco87, arroba gmail, ¿qué coño es eso, tío? Y ocurre, de verdad, que ocurre. Entonces, tened un mail personalizado, vector sandós, arroba gmail, mejor gmail, por ejemplo, que este mail, que ya cumple. Cuanto más oficial sea, mejor. ¿Vale? Aparte de ya tener la primera presentación ya con tu mail, ser educados, tened cuidado con la gramática, la falta de ortografía, son cosas ultra básicas. Pero se olvidan, mogollón. En esa carta de presentación tenéis un párrafo, muy cortito, para darse a conocer a la empresa. Y eso tiene que entrar a la vista, tanto a recursos humanos, como al bien pertinente que vaya a estar revisando esos curingos, esos y meires, esos, por favor. Entonces, no os volváis locos contando historias super raras, no. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor, en este caso. Abrimos tu agenda de 3D. Hago un sencillo, un corto. ¿Qué es lo fundamental que tiene que tener este mail, aparte de esta presentación? Obviamente, vuestro curingulo y vuestro porfolio. Las dos cosas. Si un correo no lleva vuestro porfolio, no vale. Si lleva vuestro porfolio y no lleva vuestro curingulo, no está mal de todo, lo que merece. Intentad que lleve siempre las dos cosas. En cuanto a tu reino, un PDF, siempre, no metéis Word, no metéis nada de tablet, un PDF, limpio, sencillo, meted vuestros datos, vuestro teléfono, un nivel de contacto, vuestras redes sociales donde queréis que se os pueda seguir, redes sociales si es posible, no más, sentijas limpias y profesionales de letales. un poco de vuestra historia, vuestros estudios y sobre todo vuestra experiencia en orden cronológico y de mayor importancia. Si queréis poner skills, varias, en el proceso donde hayas trabajado, perfecto, no os limpéis. por ejemplo, en las skills, si he tocado algo de Marvellous, un poquito, no pongas que sabes Marvellous, porque no eres verdad, no eres un experto en Marvellous. Si has abierto Unity una vez, no pongas que eres experto en Unity. O sea, creo que la humildad es bastante importante aquí, no hay que flipar, no hay que ponerse arriba con, con, he hecho ciertos programas, no van a valorar eso, o sea, lo que van a valorar, por encima de todo, es nuestro portafolio. Lo mismo con los idiomas. Es muy probable que si te requieren, si te piden un requisito a saber inglés, te pidan un nivel alto de inglés. Es preferible no poner nada a poner que sabes inglés, te llega una entrevista en inglés y digo, y no se va a contestar. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, esos pequeños detalles, hay que, creo que hay que cuidarlos bastante bien. Luego, a la hora de la experiencia laboral, algo muy importante que comentaba también en el hilo de Twitter, viene muy relacionado con lo de no fliparse. Hay que ser coherente. No puedes salir de un máster o de un curso teniendo 22 añitos y con, son dos cojonazos, poner, soy lead artist de mi grupo de trabajo de cine de máster. Soy CEO de mi grupo de videojuego de cine de máster. No eres CEO, con 22 años no eres CEO, con 22 años no tienes la experiencia de servir, no. Eso, pues, da la sensación como que va muy de sol a ello. Y no, no acaba de gustar no entra a ir, ¿no? Una persona con 18 años que ni siquiera ha acabado la carrera, no se ha pasado muchas veces. Y dice, joder, estos puestos, a mí me ha pasado, yo soy el primero, en mi entrevista que me han dicho, pero, tu archipones ha sido el lead de... ¿de qué ha sido tu lead? Te vi un poco arriba y lo puse. Muchos de estos errores yo los cometí, por eso fue un momento, ¿vale? Entonces, hablo desde la experiencia de que todas estas cosas, pues, por el tiempo lo de esa perspectiva y dice, joder, pues, que no, flipar, que tal. Pero, bueno, cosas también muy importantes, herramientas que pueden servir a la hora de enviar estos e-mails. Hay que tener usado, en Chrome, por ejemplo, que os pueden ayudar. Grammarly, por ejemplo, no sé si lo conocéis. Grammarly te corrige automáticamente todos los pequeños errores que tengáis de gramática en inglés o puede venir fenomenal. Tener un e-mail tracker. Un e-mail tracker es un pequeño ad hoc que te metes en un Chrome que te va diciendo quién ha leído ese e-mail, si ese e-mail se ha leído, si no. Está fenomenal para no desesperarte. Cuando envías un correo, una respuesta, te lo envío y no ha contestado, no ha contestado, estás hecho, que no te he hecho y no te he hecho. Pues con esto, más o menos, ya tienes las flexibilidades de quién no lo han visto, si no, si se ha perdido en el mismo. Son maneras de tener un poco trackeado el contenido que van contando a las empresas. Y bueno, aparte del currículum, el porfolio. Porque en ese e-mail siempre, 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 poned vuestro porfolio en un link entre espacios que lo vean, que yo cuando la empresa o la persona que vaya a ver ese e-mail donde tú has aplicado, lo primero que vea sea el link para tu porfolio. Es indispensable. Lo que diga, es que no se las cumple. Y que hablan de un porfolio. Ese porfolio me da igual que sea una web privada, un Artstation, un WordPress, un Quix. Yo recomiendo Artstation. Si lo hacéis en WordPress, si lo hacéis en Quix, si lo hacéis en vuestra página con vuestro dominio propio, limpio, completamente aséptico, mostrad en un primer vistazo todos los elementos que queréis ver. No os liéis con sus menús y categorías súper puras y raras que vuelven para contar la información. En esto, ser súper concretos y la gente las empresas van sobrepillada de que necesitan ver el vuestro trabajo, vuestro porfolio. Solo me favorezco. Pero es que al final se reduce a eso. A que no lo vean vuestro porfolio. Las empresas quieren ver vuestro porfolio. O sea, el resto necesita que esté ahí pero le da un poco igual. Sobre todo vuestro porfolio. Y tomaros en serio ese email porque esa es vuestra carta de presentación para la empresa. Estos emails, además, se guardan. La empresa no tiene los porfolios, se lo guardan para futuras búsquedas para las siguientes rondas. A lo mejor si no les cuadra un perfil, a lo mejor para la siguiente ya lo van a tener ahí en su repositorio. ¿Vale? El tema de la experiencia, por ejemplo, lo comentaba también mucho en Twitter, en la presentación que hagáis en este email, si buscan perfil de serio, en los máster, normalmente, la copla persona es la que es. Vosotros mandad. Si el no, ya lo tenéis. Eso lo habéis tenido que escuchar muchísimo. Hay que animarse a mandar los currículos, porque si no, entras un poco en el núcleo exterior. El trauma de querer tener el porfolio perfecto. Y hasta que no lo tienes, no lo mandas, porque, digan si los currículos se pasan. Entonces, tenéis que mandarlo. Pero, tenéis que estar conscientes del nivel que tenéis, del nivel de vuestro porfolio, de la calidad de vuestro trabajo. Si presentáis una oferta senior, y no sois senior, porque no tenéis la experiencia, no tenéis los años, no tenéis los títulos publicados, podéis hacerlo, pero no vayáis de... Es preferible que escribáis Hola, Naughty Dog, sé que estoy buscando un perfil de senior. Yo creo que no tengo todavía la experiencia suficiente para votar este puesto. Pero, con la calidad de trabajo que tengo, las ganas, creo que puedo ser una buena incorporación para vuestra empresa. Quizá no para un puesto de senior, pero si para un puesto de junior, en el momento en el que necesitéis, apoyo, podéis juntar conmigo. Eso, el lead que vaya a leer esa propuesta, va a decir, oye, pues el chaval, en verdad no es senior, pero joder, que el porfolio que tiene. Vemos que, tiene potencial, vemos que, pues a lo mejor no es un senior, pero sí me vale para coger un junior, es decir, lo puedo formar, lo puedo tomar, puedo hacer que... Y a lo mejor si pasa, si me cuadra, tener a esa persona en ese punto de la producción. Entonces, hay que rimarse, pero hay que también ser consciente de las limitaciones y del nivel que tenemos en cada momento. ¿Vale? Hemos pasado el drama ya del email. Ahora vamos a cómo realizamos nuestro porfolio, ¿vale? ¿Cómo nos montamos nuestra branding de Applestation? ¿Cómo preparamos nuestro trabajo para una entrevista para una empresa? ¿Vale? Aquí hay algo muy importante que tenemos que hacer, que es estudiar muy bien cuál va a ser nuestro objetivo. No es lo mismo preparar un porfolio para Rayo, para Epic, para Blizzard, que para Sony y la Mónica, que para Naughty Dog, que para Insomnia. Son perfiles de empresas completamente diferentes. No es lo mismo un League of Legends, un estilo muy estilizado, un Hard Bay, un modelo muy low-poly, que en Last of Us son modelos hiperrealistas, con un pegar un supercuidado. Entonces, tenemos que preparar en consecuencia cómo vamos a trabajar nuestros modelos y nuestro porfolio. Y, por ejemplo, he puesto varios ejemplos. En este caso, el porfolio de Caterina es Señor 3D Artist en Rayo, trabaja como freelance creando personajes. El porfolio que tiene, lo podéis ver, es muy homogéneo y está enfocado completamente a ese tipo de trabajo. Personajes estilizados, personajes muy low-poly, hand-paint y todos los modelos van en esa línea. Esta persona, obviamente, está demostrando que quiere trabajar en Rayo. Que quiere trabajar, que puede trabajar en un Wattrack. Pero, obviamente, no va a presentarse a una ofrenda de trabajo para hacer el nuevo videojuego de Kojima. Con este porfolio, porque nos van a ir allí y el departamento de Kojima me van a decir ¿y con esto qué hago? Con esto no puedo hacer nada. Pero te lo cogen en Rayo y te dicen ¡guala, coña! Pues vamos, adelante con esta muchacha. En este caso, igual, son modelos profesionales, el pecho que viene, 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 todo bien, todo bien. Estilizado todo en la misma línea, porque tiene muy claro cuál es el foco a donde quiere apuntar. Para ser, si no lo conocéis, el director de arte, un artista del popó, que hizo el búho popó, todos los modelos que tiene van muy en coherencia con lo que es el estilo que tiene en la monja, un estilo muy realista. Quitando por ahí uno de verde, muy estilizado, es uno en repos total, que tiene de trabajos muy realistas. Francer, con Nautido, lo mismo. Trabajos muy realistas, todo va en la misma línea. Tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y tienen un nivel de rareza. Entonces, estas personas han creado, han formado sus páginas de la web de Station, mostrando lo que hacen, focalizando mucho en el estilo de los estudios en los que trabajan o quieren trabajar. Muy raro que este señor coja y diga, pues quiero hacer Fortnite. Y si no lo hace, pues va a tener que cambiar mucho su perfil de la de Station, ¿vale? Estos son perfiles profesionales, de artistas que yo tengo guardados como referentes. Pero, por ejemplo, vamos a ver el portfolio de Nika. Una persona que está en activo, que busca trabajo en empresas. Tiene poquitas piezas en su portfolio, todas de un nivel muy bueno, y en este caso todas enfocadas al estilo que hemos visto antes. Estilizado, o menos de poli, pocas piezas y todas de muy buen nivel. Es a lo que tiene que aspirar vuestro portfolio. Si tenéis cinco piezas en vuestro portfolio y una de ellas no os gusta mucho, os hace dudar, quítala. De verdad, quítala. O sea, que vuestro portfolio va a ser tan bueno como vuestra peor pieza. Si vuestra peor pieza y vuestro portfolio es mala, fuera. Y ya está. O sea, no hay discusión en esto. ¿Vale? ¿Qué elementos tienen que tener dentro de estos trabajos un bon post de artespección? ¿Cómo mostrar bien vuestro trabajo? En este caso, personajes. Una cosa en el personaje. Hacer posible que venga esta. ¿Qué está? Por favor. ¿Vale? Doblar un poquito los brazos, una cosa relajada. Varias vistas del modelo. Un modelo de alta. De zeta. Con varias vistas. Esto es importante porque estamos aplicando a videojuegos. Las empresas quieren ver modelos de videojuegos. ¿Vale? Todo lo que hemos visto hasta ahora no habéis visto carteles de conciertos. Un porto animal. Un, yo qué sé, fotografía. Dibujos en un speechbook. Eso está muy bien para mostrar vuestro trabajo y tal. Pero no para buscar trabajo. Focalizar. Todo lo que hemos visto son modelos de videojuegos. Para videojuegos. En este caso, modelos low poly. Con su retoco. Con sus sububes. Con su modelo final acabado. Ojito con mostrar Wix. También a la hora de de montar tu portfolio para una empresa. Os hago un que está muy, muy, muy bien. Enséñame algo acabado. Quiero saber que puedes acabar modelos. Entonces, en este caso, modelo con sus texturas bien puestas. Un render, el marmoset, un ría, donde queráis. Pero un modelo que esté acabado con su modelo de alta. Si tiene assets, pues está genial. Le ponéis un detalle de base, un piezo a la espada y algo a decir. Las empresas quieren ver qué sabéis hacer modelo low poly. Quieren saber que son capaces de hacer una retopología y que esté limpia. Si es posible, no la mováis triangulada. Y muchos me preguntan, ¿Jueves con los métodos marmosos y aparecen triangulitos? No importéis en OVJ, OVJK. Nunca. En CDX, triangula. Jueves con B triangula y exportad en Alembri. Es un formato muy raro, pero está, funciona, no triangula. Se ve súper bonito en Marcoset. Te respetan en Rocking Clubs. Todo funciona. Y se ve en el Warframe muy bien. Y otra cosa que a mí me gusta mucho y que lo vais a ver mucho en la presentación. GIFs. En ArtStation se pueden subir GIFs. Cogeis y hacéis, portáis un pequeño GIF de vuestro personaje dando vueltas con una luz. Así puedo ver en un vistazo cómo funciona la luz con el personaje, cómo están funcionando los materiales, si sabes utilizar bien o no un PBR, por ejemplo, y puedes ver directamente el personaje dando vueltas y dices, joder, pues está fantástico poder verlo así, ¿vale? Este ejemplo es de unas últimas piezas que hice en mi portfolio, ¿vale? Un casco, o sea, y si. Bueno. En este caso, por ejemplo, cosas importantes cuando hagáis trabajos en los que el concept no es vuestro. Intentad siempre mencionar al autor. En este caso, el de Sufian es un conceptart de Ubisoft. Hablé con él y le dije, oye, me muera mucho ese casco que has hecho. Lo voy a hacer yo en 3D. ¿Te importa? No, tira adelante. Lo mencionas. Porque está bien también, siempre diciendo, joder, pues coge un concept y sale transformarlo en 3D. Guay, un minipunto para ti. Y siempre mencionas, está bien, además ya estás haciendo el ejercicio de ponerte en contacto, con otro artista, estás creando en tu pequeño minicírculo, tu ecosistema de comunidad que está bastante bien. Igual, varios renders con varios artistas del modelo, el kit. Dando vueltas, se ve cómo funciona la luz, con los materiales, veo el modelo con todos los detalles en un 360, fantástico. Modelo de alta, en Z, y wireframe. Lo del wireframe es importante. si una empresa está mirando por folios y no ve un solo wireframe en una empresa de videojuegos o una de dos, o no sabes hacer retocos, o las haces y eres un guarro, ¿por qué no la escondes? Algo tiene algo ocultas. No les decía, ponedlo siempre. Para hacer los GIFs, regalito, Screen to GIF. Es gratuito, si ponéis a Google Screen to GIF, os lo podéis descargar, ¿vale? Eso sí, se ve muy bien. Os aparece ese pequeño recuadrito, lo ponéis, si tenéis el render de vuestro personaje dando vueltas en Marmoset, lo ponéis encima, le desagradar y se grada el GIF. Súper sencillo, ajustáis un par de de numeritos que tienen para la compresión y más, y ya está, súper sencillo hacer GIFs con esto. Y el render de Photoshop de Premiere, de cosas raras. Así dice esto. Personaje dando vueltas, le metes una animación en Marmoset, por ejemplo, que carga animaciones, y lo pones ahí al tab, ¿vale? Esto de los GIFs soy muy pesado con los GIFs, pero es que llama mucho la atención en el portfolio de un artista. De joder, pues veo el bicho que se mueve, que llama la atención, va a hacer que la gente se quede con esa información en... pasa a destacar por encima del resto de gente que manda pues simplemente por las marcas que quieran, ¿vale? El tema de la animación, no hace falta ser animador, yo no soy animador. Se animan muy poquito. Truque para esto, otro lugarito, Mixamo. ¡Ja! Mixamo, el Adobe, es gratuito, tú puedes cargar el PDF, aquí tendrás el modelo POSETE, es un autoriz, le metes un par de animaciones, el Riz te lo devuelve, no se es cochinoso tampoco, pues hay que limpiarlo un poquito. Y por ejemplo, la cabeza la mueve, los papás los abres la cierra, le... que te sirva como base para poder mostrar una animación en condiciones muy sencillas y tener que pasar el trabajo a otra persona. Cosas buenas de esto, que es un encanto, con esto me muestra que tu trabajo funciona. Yo ahí estoy demostrando que la topología de ese personaje funciona, que ese personaje lo puede coger en la cadena de producción un Rager y puede trabajar con él, que puede pesar vértiles, que lo puede coger un animador y puede animar. Y el resultado es bastante decente. Entonces, todo esto lo estáis enseñando con un kit y una animación. Y ya está, no necesitéis montaros ni de a gente para cosar y esto, que está fantástico, si tenéis un colega que os hace un Rift, pues de puta madre. Pero si no, esto es muy rápido y muy sencillo, ¿vale? Más para abajo, por ejemplo, esto fue una prueba que hice para Starbiz. Tema de pruebas. Perdón. El tema de las pruebas. Si hacéis pruebas para empresas, podéis publicarlas, pero después de presentarla a la empresa y pidiendo permiso. Yo tengo permiso de Starbiz para publicar esto. No presentéis una prueba durante el proceso de la prueba. Pues una empresa va a decir, joder, pues, tío, yo qué sé, si estás en un trabajo en donde tiene un MDA, si publican la prueba, pues yo qué sé, si estás haciendo un proyecto secreto del que no puedes hablar, si publican la prueba, no vas a publicar o cualquier otra cosa, P.A.C. La misma mecánica de siempre. Vistas del modelo, detalles de la topología, en este caso, la cabeza, el pelo, detalles que tiene específicos de la malla, el GIF, dando vueltas, a ver cómo funcionan los materiales diferentes, la mochila, el mochillo que tiene la espalda, como funciona el shader de la piel, del chaleco, un poco todo, y modelo de alta, con detalle de cabeza, las manos, el detallito que les lleva a meter, ¿vale? Otro ejemplo de porfolio, de Sailin, conocido en Twitter y en Twitch como Unidef, no sé, más anticonocencia, tiene un porfolio también bastante guay, muy especializado en personajes estilizados. El modelo de Sakura, hace poco salió en cómo presentaba este modelo en EICT Level, un foro que tiene 3D y demás para presentar proyectos, te hacen entrevistas, está bastante guay, y todos los que siguen el mismo patrón, modelo con sus texturas, con dos cosas, bastante interesante las dos, modelo posado con su topología, por el otro lado, para que podáis ver la utilización del modelo y las texturas, presenta los programas y os está presentando todas las ideas que tiene el modelo con las diferentes texturas. Y luego además, ella mete, por ejemplo, un Marloset Viewer en su página de ArtStation. Marloset Viewer, Sketsaf, está muy bien para presentar los modelos porque permite a la persona que les lleva el modelo. Permite poder ver la topología, rotarlo. Para hacer esto, está guay si estás muy seguro de que tu modelo está bien hecho. Porque si nos dan la oportunidad de trastear con tu modelo, lo vamos a hacer. Y vamos a mirar que hay debajo de la ropa y lo vamos a meter dentro del modelo si nos dejan para ver cómo ha acabado los dientes. Vamos a intentar trastearlo todo lo que podamos. Entonces, está guay tener la oportunidad de poder enseñarlo así. Además, ya estamos viendo cómo el albedo, las capas de beber, vamos a poder ver cómo ha solucionado todas las texturas del resultado. Cosas que hay que hacer esto. Es el porfolio que nunca acaba. ¿Vale? Tiene un nivelazo. Es buenísimo sitio. Pero, hay muchas cosas. Está claro que no es un porfolio para buscar trabajo. Es un porfolio para mostrar tus trabajos. Pues ya hago un trabajo y lo pongo. Y mira, que guay. Y ya está. Para generar comunidad, para poder pedir firma. El problema es que veo aquí a la hora de buscar trabajo. Hay muchos posts que son el mismo personaje. Un personaje tiene tres, cuatro posts con diferentes imágenes. Un post, un personaje, dentro metes toda la información que necesites. No metáis tantísimo. Cinco trabajos en el porfolio de una calidad. brutal son más que suficientes para conseguir trabajo. Tres personajes, tres escenarios, tres emigriones, tres armas son suficientes para encontrar uno. No necesitáis 80. Porque es improbable que de estos 80, es lo que os he dicho antes, vuestro porfolio es tan bueno como vuestro peor trabajo. Es muy probable que en 80 piezas haya trabajo en terreno. Entonces, es un absurdo meter tanto. Además, agluma mucho a la hora de revisarme en una empresa. Se empezaba con un poco tiempo, necesitan tres trabajos, pum, 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 un cojonudo, me vale. Pasa la siguiente ronda. Ya dejando de lado un poco personajes, quiero ser prop artist. Quiero enseñar, quiero hacer armas, quiero hacer vehículos. Pues vamos a buscar cómo los artistas que trabajan en los videojuegos que me molan tienen su porfolio, muestran esas armas. Buscar siempre referencias. En este caso, cómo presentar un rifle, un sci-fi turbo-bolón. Una pose del modelo entre 3. Detalles, diferentes vistas. Vamos a ver la tipica, vamos a ver detalles del arma. Importante, si estamos creando un arma, cómo se ve cuando enfoco, cómo se ve el arma en una pose de relax, en un FPS. También tenedme en cuenta, no pongáis una K47 estándar, que hay 17 millones de AKs, de Rode Station. ¿Cómo vas a destacar haciendo un AK? Puedes destacar si no tejo mientras llena la leche, pero buscando los ángulos, buscando la luz, buscando la manera de que esto quede bonito, de primera vista, buscando esos detalles, de cómo lo voy a ver en el juego, hacer una pequeña de simulación, así vas a destacar sobre el resto de gente que está en ese campo. Mostrar en Cheklo Wild, mostrar en las estructuras. Como veis, es que es algo que todos hacen y que tienen que estar en vuestros trabajos. Si no están ahí, os va a tratar algo. En Bairro Mentalis, veis esto y dices ¡uh, abruma! Es como un jugo y ¡hijao! ¡Es súper chulo! Bueno, tiene grupo, tiene luces, tiene fof en la cámara, tiene una atmósfera, tiene una niebla pesada. Esto es esto. Son cuatro ángulos que se repiten. Son cuatro instancias. Un suelo, una pared, una columna, una cosa. Pero es que se repiten. Suelo, 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 el techo es la misma placa, las paredes se repiten. Si quieres ser en Bairro Mentalis, ser inteligente. Hay dos posiciones, dos maneras de ver los puertos de Bairro Mentalis. El que hace cosas, el que hace los cosas, el que hace esto. ¿Qué hace estas instancias? El que las coloca. El que te genera un espacio, ese embainometer que te está generando todo este entorno, toda esta atmósfera. Y esto es muy sencillo en el marco set, por ejemplo, de conseguir con esas instancias enseguida, con un poquito de foco, con un poquito de luces, con un poquito de post, ya consigue un presente fantástico, solo con cuatro sets. El que no tiene más. Como tienen que mostrarlo. tenemos que hacer todas. Pero es muy sencillo, porque tiene un centro como este. Muy sencillo. Ser el mailloment artist, tiene ese gráfico, habrá demostrado, buscamos en la anestesia, que es que requiere de saber jugar con los tiros de cámara. Pero tiene una actividad y con poco, eres capaz de enseñar mucho. Aprovechad eso también. Jugar mucho con las nieblas, con la atmósfera, con las luces, va a conseguir que pequeñas escenas parezcan muy grandes. Y luego otra parte que tienen los embainoment artist es el tema de los materiales. Tenéis que aprender programas. No vale con saber Max, Maya, Blender, Z. Hay que saber paper, hay que saber designer. Si quieres el mailloment artist, tienes que saber designer. Que pidan de ella, de la industria, porque es un esfera. ¿Cómo muestro mis materiales en designer? Un sencillo, una pelota, una esfera. Una esfera con el sello aplicado y las texturas. Otra esfera, con las texturas puestas. Pero esto es aburrido. ¿Cómo hago que esto more más? Lo junto. Y funciona. Y dice, pues ya tengo algo que me está llamando la atención. ¿Qué más cosas puedo hacer? En vez de poner una pelota, poner un cilindro. Ya estoy enseñando dos maneras de cómo funciona ese material en dos entornos diferentes, en dos mallas diferentes. Un paso más allá. Un kit. Del carbón quemado a la madera. Cómo interacciona, cómo pasa de un estado al otro. Son cosas muy sencillas de hacer realmente. Y esto es una manera muy guay de mostrarlo, de llamar la atención. Incluso si eres un poco más apañado en un rial, puedes hacerte directamente un pincel con un rodicol para ver cómo está funcionando, cómo se aplica. Son cosas que llaman muchísimo la atención. Hay que buscar esa manera de enseñarlo y de llamar la atención. Hacer que la bola se mueva. Ver cómo la luz interactúa con el material, cómo funciona, la diferencia que hay entre una cosa viscosa, una vivienda, un cerebro, en comparación con cómo funciona el musgo, cómo funciona el roce de la piedra. Y la manera de mostrarlo aquí es poniendo una pelotita que se mueve. Son detalles muy sencillitos pero que os van a ayudar a darle un paso más, un puntito extra a vuestro trabajo. Y aquí una vez ya tenemos todo nuestro corazón súper fantástico, bien montado, queda un pequeño detallito final. Es una chorrada. Una chorrada que puede hacer que vuestro trabajo se vea o no. Todas estas miniaturas pertenecen a la sección de PIX de estas últimas semanas de Artes de ISE. Todo lo que yo veo aquí mola. Y no necesito meterme dentro. Y me lo está diciendo una miniatura que creo que son 32 por 32 píxeles. O sea, no es nada. Buscad qué patrones hay aquí que lo utilizan todos. Contraste de color, fondos fríos, primeros planos ánimos. La papá novedad se ve desde 2 kilómetros de distancia. Un fondo muy frío, un azulito, con un contraste color rojo. Textos. Lo primero que ves es Spiderman, Fortnite, Forsaken, League of Legends, los cabellos ahí en amarillo. Los símbolos de Marloset, de Surskans, aparecen por ahí, de Unreal. Mimeros planos, con fondos muy contrastados blancos y blancos y negros. Son cosas que me van a hacer desde el primer vistazo que viene a ese trabajo, tener información de lo que me está mostrando. Tanto para vuestro portfón de la hora de buscar trabajo como para vuestro portfón de Universal Station, vuestros posts en Twitter. En absolutamente todo. Cuidar la miniatura es súper importante y va a hacer que la gente quiera ver vuestro trabajo. Estas miniaturas son de antes de ayer. En Art Station, en la página de últimos trabajos subidos. De aquí hay cosas que no sé ni lo que son. Hay una que directamente en guerra. Aquí, en un modelo de guía automata, son cuatro poses que dicen no me aporta nada. Es que hay cosas que no son. El primer plano es el labio que es esto. Que puede ser de lo menos interesante que puede tener una cara. No lo sé, hay... no me llama nada de aquí la atención. Si alguno de los trabajos que hay aquí son vuestros, lo siento. Ups. Espero que no, ¿eh? Pero lo que os quiero decir es que entre esto y esto hay una diferencia muy grande y es lo que va a hacer que yo quiera ver vuestro trabajo. De esto, muy pocas cosas hay que me llamen la atención. Con pocos detallitos y pocos ajustes podéis conseguir en seguida un muy buen resultado. ¿Vale? Y ya a margen de eso acabando ya con el tema de los porfolios pequeños detalles a la hora de buscar trabajo. Vuestra industria en redes sociales es muy importante. Ahora mismo en redes sociales es todo. Es muy importante mantener un perfil no profesional activo y cuidado y ascético si quieres buscar trabajo en la industria. La industria es muy pequeña nos conocemos todos. Entonces mantener un comportamiento no más correcto sino que no te vuelvan el nombre te encuentras en Twitter en la que vas a poner. Si quieres publicar Google Ads y quieres buscar feedback Artstation es un buen sitio para pedirlo. Pedirlo en CalliHout Pedirlo en Zetas Central Pedirlo en Twitter Interactuar con artistas No mordemos Os podéis preguntar Os podéis asaltar por Twitter Me podéis preguntar a mí Podéis preguntar a la serie por Twitter Contesta Os lo juro Contesta Preguntadme A cualquiera Interactuar con artistas o mi Aportar los estudios que os buscan Intentad interactuar con ellos LinkedIn Está ahí No es la rechonción más importante para buscar trabajo ahora mismo Para un artista pero está Funciona Habéis faltado el punto de los mails de los portfolios Habéis hablado con la persona de reprime de recursos humanos Llega la entrevista No os vuelvan longos Aparentad normalidad Y duchados Y vestidos En condiciones Os reís pero Pero es que ocurre O sea Hay cosas muy locas en el mundo He visto madres enviando currículum de Hola Soy María Os paso el currículum de mi hijo No puedo pasar por su portfólio Si le mandáis un correo seguro que no lo pasa Es que ocurre Perfiles de Tengo un sueño No tengo ni puta idea de 3D Pero tengo ideas Creo que puedo ayudaros a crear un juego nuevo ¿Qué haces? Esto es un punto de tremen No me le hagas que no seas una roca En la entrevista pasa exactamente lo mismo En la idea de lo posible no os volváis nerviosos No orientáis la entrevista Es preferible que si te hacen una pregunta que no sabes contestar No lo contestes No te vayas por las ramas La sinceridad se aprecia mogollón Si os preguntan sobre salarios no os flipéis Sé que es algo muy complicado Pero no vayas a una entrevista en seguir exigiendo 50.000 pagos al año si eres si acabas de salir del máster No se nos dan un sueño A nosotros no van a dar a ti si acabas de salir del máster Y comportarla con normalidad En serio Una entrevista es un trámite complicado y te da miedo Pero la única manera de hacerlo bien en una entrevista es siendo tú mismo y haciendo muchas entrevistas Yo le he cargado mil entrevistas He hecho muchas entrevistas Aprendes inglés Muchas de las entrevistas que habéis que hacer van a ser por Skype Compras una cámara y un micro por favor Y muchas de esas entrevistas van a ser en inglés Apuntaos a una academia Yo lo hice Me vino bastante bien Y por último Como cierre Esto va a sonar muy como una noz La industria del videojuego No os debe nada Las empresas Tienen una vendetta personal contra vosotros Como junior artists que acaban de salir de la escuela Y eso tenéis que entenderlo Todo depende de vuestro trabajo De vuestro esfuerzo Apretad el pulvo y darte duro Porque es que es la única manera Hacer porfolio Hacer porfolio Hacer porfolio Presentar a las ofertas de trabajo que haya Aunque pongan serios Si tenéis los pies en la tierra y tenéis un buen porfolio va a dar igual Pero no os enfadéis con las empresas con la industria con los recruiters porque no buscan juniors Que he visto en muchos casos Y burrad Y burrad mucho Chicas Veo pocas Os queremos en la industria Enviad Curriculum Preguntad Hay grupos de Discord Hay asociaciones como Centres a las que podéis acudir A las que podéis hablar de mis compañeras Preguntad a nosotros Aplicad a las empresas que no os den miedo De verdad Hay En nuestra empresa por detrás hay muy pocas chicas Pero muy pocas chicas aplican también Y eso es una mierda Aplicad No tengáis miedo Y en general toda la charla que os he sueltado se resume a no sé capuchos y a hacer por favor Aplausos Aplausos ¿Cómo puedes saber cuándo te tienen que pagar? Eso le pasa con tocadas A ver El tema de los salarios es complicado de medir Entonces ahora mismo para que os hagáis una idea El salario El salario es pagar la mayoría de las veces Es un hecho Es una mierda Un junior 20.000 más o menos Te estoy mirando a ti hoy para que te apoyes 20-21 Un senior que puede estar entre los 25 y 28-30 en el mejor de los casos Estoy hablando de salarios aquí en España ¿Vale? Puestos de lead Se te puede ir una cosa ya a los 30-35 Es muy abstracto Depende mucho de la empresa No es lo mismo cobrar un salario en una empresa triple A en un indie No es lo mismo tu trabajo como asalerado en una empresa que como freelance en tu casa Tienes que hacer una estima Si eres freelance ponte un precio por horas Precio estándar más o menos entre 10 y 15 pavos la hora cuando empiezas Eso tienes que calcularlo tú Es una mierda Pero es que es la única manera Cuando trabajáis en casa y hagáis un modelo se lo tomáis en serio cronometraros En páginas para decir controlar la productividad Cronometraros Tenéis que ser capaces de presupuestar el tiempo A mí si me presentas un concept y me están pidiendo un presupuesto para el modelo en el momento en el que me lo conce te sé decir voy a tardar dos días en hacer el modelo de alta un día en hacer la retopo un día para baquear y empezar las texturas dos días para texturizar Tienes el modelo en cinco jornadas de trabajo en seis en siete en dos semanas En función de eso te voy a cobrar X te voy a cobrar mil, dos mil cinco mil euros Pero porque yo ya tengo ese background y yo me sé presupuestar vosotros tenéis que aprender a presupuestar vuestro tiempo ¿Alguna más? Buenas A mí en un futuro me gustaría trabajar en esto del mundo de los videojuegos y eso pero me da miedo de que cuando eche mi currículum me manden a la mierda porque no tengas formación suficiente o algo Entonces ¿Cuán importante piensa que es tener una buena formación o estar muy motivado? Estar motivado es indipensable Te espero un futuro muy negro si no estás motivado en esto El tema de la formación Para esto hay varios caminos Está el barato y largo y duro que es el del autodidactismo Ponte Ahí en internet está todo ya Esto no es como hace diez años que tenías que coger de los libros de Anaya de 3D Max 8 O sea Ahora en Youtube está todo hay foros Lo que pasa es que duro Tienes la opción rápida entre comillas y cada Paga un máster Si tienes 5.000 10.000 pagos apúntate a un máster en una de las muchas escuelas que hay y te van a la cinta te van a apretar ellos las tuercas y si tú estás ahí la motivación y la perseverancia la tienes que tener en cualquiera de los dos caminos Lo importante y lo bueno de estos máster de estas formaciones que sales ya con piezas para tu portfolio en teoría un buen máster te debería de proporcionar por lo menos dos o tres piezas que puedas incluir en tu portfolio para buscar trabajo con el nivel suficiente como para decir eh soy un junior de alguna manera Entonces esto que no tiene que te pueda ayudar bastante La formación creo que es importante no es intercundible que tienes que burlar en casa y estar todos los días y dedicarte horas por supuesto eso no te lo va a quitar nadie pero ni a ti que estás empezando ni a mí que llevo años ni a Odín que lleva 800 años aquí eso eso es lo que va a estar ahí más preguntas si ya se ha aumentado bastante mal En el momento en el que quieres tener un perfil versátil en plan no quieres dedicarse solo a concept solo a ilustración solo a algo ¿cómo enfocas eso? ¿cómo enfocas tu portfolio para ello? ¿deberías tener varios portfolio según el trabajo al que quieras aplicar? Sí Gracias Te comento un poco más si si todavía no tienes muy claro hacia dónde mirar puede ser muy interesante tener diferentes porque si es un ejemplo te puedes crear diferentes carpetas y poder mandar en función a la empresa o al puesto de trabajo al que apliques una u otra entonces eso te puede venir muy bien pero sí cuanto más específico sea lo que quieres hacer más específico tiene que ser tu portfolio Gracias ¿Qué consejos darías para hacer una de borril en condiciones? ¿De borril de qué? En general de cualquier tipo de vídeo resumiendo tu portfolio suele ser modelado de animación Que si eres 3D artist no la hagas ¿Y por ejemplo animación? Te le preguntes con animador Vale No sabe decirte yo el final que te le puedo dar de animadores es que seas conciso con los planos que sean planos una medida lo posible acabado que pille referencias que ha mejor que animadores de verdad porque yo hoy poco te puedo ayudar por cierto vale más una pregunta muy interesada en 3D o sea que libros y software son fundamentales para poder meter en el dibujo con el poco tiempo que me permite la universidad libros pocos YouTube mucho software ahora mismo el estándar en la industria Z-Rash pepinable paquete Substance Feinter y Designer bien el moderado está mucho más abierto Max Maya en videojuegos creados que están martes en desuso para animación si se usa Max Blender está muy a toque es gratis hay un montón de tutoriales hay mucha comunidad sacan dentro de poco la versión 2.8 que es genial Blender es una buena opción Max está ahí también es lo que se usa en la mayoría de estudios de videojuegos ahora mismo ya depende un poco de la ganaje tecla yo ahora mismo si no supiese nada de software en 3D tiraría por Blender y por Z y Max porque es que lo voy a tener que aprender pero bueno sabiendo usar un software de 3D como Max Blender pero da igual los principios básicos son exactamente lo que tienen y Youtube mucho Youtube mucho foro hola Héctor ¿qué tal? una pregunta a hora de plantearte buscar trabajo y tal siendo que somos estudiantes ¿cómo plantearías la búsqueda de prácticas en empresa? porque es algo que yo me he enfrentado y me está costando bastante conseguir cualquier progreso vale yo aquí tengo un problema soy un poco más viejo que vosotros yo hice licenciatura yo salí de la universidad sin prácticas y sin nada después del máster tampoco tuve prácticas después del máster de modelado especializado tampoco tuve prácticas a mí me dieron o sea a la mierda me dieron por culo no lo sé ahora mismo imagino que los másters tienen convenios con universidades y que sí ofertan prácticas en algunas empresas creo que por ejemplo la la octa tiene convenio con el idio o con su círculo este de empresas y no estoy muy seguro en principio los másteres intentan ofertarlas si no pues buscaros a vosotros mandad emails si o sea me refiero a eso o sea yo buscamos por mi cuenta como puedo presentarme en Merguri no puedes no sé por qué en Merguri no hay política de de tener prácticas con empresas entonces es una mierda prueba yo que sé en Stratos hay un listado de todas las empresas que hay en España por sus contactos intenta tirar por ahí escríbeles directamente échale borro busca en Twitter la piña que trabaja en esas empresas y y eso no os cortéis si veis a piña que trabaja en tequila hola me he guardado un trabajo o tal oye quería preguntarte esto pum y ya está o sea que no os cortéis échale borro de verdad tequila como cualquier estudio indie como las empresas es que es más complicado acceder a esos perfiles normalmente porque las personas que tienen recursos humanos son personas que no están metidas en el tema de redes sociales son menos accesibles pero que sí podáis poder contactar con artistas que trabajan en Ubisoft que trabajan en Gailoft que trabajan en Kiki por cierto los videojuegos no es todo triple A ahí y también el caso a la iMov y a la iMov y a la iMov Kiki es un chico puta madre para trabajar os voy a morir entonces es intentar echarle borro y hablar con ese tipo de gente ok muchas gracias no tenemos tiempo para más preguntas no sé bueno pues le pedimos a Héctor una más me dicen de dirección que no puede ser ¿se lo damos al ponente? venga ha tenido suerte eso llevaba más un rato dudándose me preguntaba ¿no? y esto es como cuando te despides de un amigo y seguís el mismo camino y es incómodo pero bueno voy a hacer la pregunta ¿has hablado de estratos? ¿has hablado de que pues no hay prácticas en empresa en Mercury por ejemplo en tequila tampoco hay de hecho o sea yo he pasado por la fase de mirarme todo estratos mirarme las islas canarias mirarme en norte he mirado todos los lados le he echado morro he hablado con Raúl Rubio he hablado con quien sea entonces ¿crees que es más fácil fuera de España conseguir prácticas? yo creo que los estudios grandes te apuestan más por estas cosas es probable no lo sé o sea me refiero yo no paso por ese proceso no lo sé la diferencia entre alguien recién graduado y alguien recién graduado y que lleve un año haciéndose un porfolio de la hostia es el porfolio pero la experiencia es la misma entonces que es no la pero porfolio porfolio a tope porfolio 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 el problema de esto es que entras en la rueda de es que no tengo experiencia pero no tengo experiencia sino que contratas pero es que no te puedo contratar porque no tienes experiencia pero es que no te puedo contratar es esa rueda entonces como no vas a salir de ahí seguro en casa teniendo porfolio llega un punto en el que tengas un nivel de hostia llegará tu currículum y tu porfolio a una empresa y diga y esto es una pelota de nieve una vez han metido la cabecita dentro de mi lustra ya está lo complicado conseguir el primer culo luego ya va todo rodado de verdad porfolio y tipos cero un gran aplauso pero fuerte muchas gracias gracias